No hay otro grupo, no hay otro partido político, otra organización política debidamente constituida trabajando y haciendo algo. No, por ahora no. El PRI tiene un presidente interino, el PAN tiene un presidente que no es presidente, que no es líder, el PRD no sé si tenga presidente todavía. ¿Quién sabe si tiene vida? El PT mandó de fuera a una encargada de liderazgo de los petistas en el Estado, el único que se ha hecho sentir porque su líder moral se mantiene en Quintana Roo es el Partido Verde. Y tiene, acaba de salir Juan Pablo Gustamante, Pablo Gustamante acaba de salir como dirigente del partido, pero sí tienen el control. O sea, quizás Morena y el Partido Verde son los que de alguna forma se están organizando más porque obviamente son los que están configurando el triunfo del 2024. Se están dejando ver y sentir. Y sentir, efectivamente. Y sentir, efectivamente.